Tuva Bujukustun y Enin Akiurek hicieron una declaración sorpresa sobre el futuro después de tiempos difíciles. Han estado pasando por este proceso por un tiempo. La pareja sorprendió tanto a sus fans como al mundo de las revistas con esta declaración. Los acontecimientos que vivieron en el pasado han afectado profundamente sus vidas y relaciones. Tuva y Enin anunciaron que han entrado en una nueva era con la palabra de que nada volverá a ser igual. Aquí todos los detalles de aquel comunicado, los procesos por los que pasó la pareja y sus planes para el futuro. Después de casarse, Tuva y Enin estaban muy felices con la noticia de los bebés gemelos. Sin embargo, en este proceso, el comportamiento del ex marido de Tuva, Onur Saylak, perturbó la paz de la pareja y provocó que Enin emprendiera acciones legales. Hizo que Tuva y Enin reconsideraran su relación y sus planes futuros. La pareja dijo que nuestras experiencias pasadas nos hicieron madurar y le dieron a nuestra relación una nueva perspectiva. Tuva y Enin declararon en su comunicado que decidieron hacer grandes cambios para el futuro. Sin embargo, los acontecimientos que vivimos nos dieron la oportunidad de remodelar nuestras vidas. Planeamos construir una vida completamente diferente con nuestros bebés gemelos. Ya nada volverá a ser lo mismo. Tomamos decisiones radicales para la felicidad y la paz de nuestra familia. Después de sus dificultades, la pareja decidió redefinir su relación. Ha habido un vínculo secreto entre nosotros y Tuva y Enin, y este proceso ha ayudado a que nuestra relación se profundice y fortalezca, afirmó. El amor y el vínculo entre nosotros y Enin-Tupa nos ayudaron a superar todo. Ahora estamos más preparados para los obstáculos que nos esperan. Te brindaremos detalles sobre el tema. ¡Gracias!